Muchachos, qué bueno es cuando el verano no viene tan fuerte. Uno que es tan hater del calor, que el verano, que el 23, 24 de diciembre, que Navidad se espere, que no haga un calor agobiante, para mí es una victoria. Llevar al enemigo hasta enero. Y eso que este año yo dije, voy a aceptar el calor, disfrutémoslo, aprendamos a disfrutarlo. Pero Dios nos está bendiciendo. Con una Navidad espectacular, con una temperatura ideal, vengo a presentarles el último blog, Teloblog, de este año. Hoy conocí el Hotel Edo Nims. De paso el Rey Merlo, no sé dónde queda muy bien, porque no sé, justo está en el límite, pero se encuentra en el acceso oeste, a la altura más o menos de Merlo. Corríjanme los que saben, una zona muy de telos. Muy cerca de, bueno, un lugar estratégico para poner lugares para tener relaciones sexuales. De ser acompañado por Pauli Belén. ¿Quién es Pauli Belén? También ya no hay que explicar, lo digo directamente y lo van a entender. Una OnlyFanera muy conocida, una creadora de contenido, muy conocida en internet. Yo sé que ustedes no saben capaz cómo se llama, no saben bien a qué contenido hace, o sí, pero no específicamente de dónde es, cómo es, cómo habla. Pero saben quién es. Y bueno, tuve la suerte de ser acompañado por ella para conocer un poco su historia y a la vez inundarnos, adentrarnos en este hermoso hotel. Un hotel que es un triplex, tiene ascensor hermoso, una ventana hacia los años 90 y creo que para mucha gente del oeste, un lugar habitual. Pero bueno, antes de arrancar quiero hacerles una recomendación. OneXbet es el sitio de apuestas deportivas, casino y tragamonedas más importante de toda la web. No solamente porque paga las mejores cuotas y tiene las mejores garantías de seguridad, sino que garantizando eso, es socio de un montón de clubes, empresas y ligas que hacen que uno tenga las garantías. Porque yo puedo decir es seguro, pero a ver qué garantía hay. Salen los mejores, partido del fútbol europeo, salen las eliminatorias sudamericanas. Es un lugar seguro y por supuesto solamente para mayores de 18 años que lo hagan con responsabilidad. Lo último antes de arrancar, quiero pedirles más que decirles que por favor se suscriban a este canal, que me encantaría ya llegar pronto a los 200.000 en un canal secundario. Es un lujo. Si ustedes se suscriben me están haciendo un favor increíble para que los videos tengan de base unas vistas mayores. Sin más, Hotel Edonis, Pauli Belén, tremendo video. Ya se vamos. Bueno Pauli, llegamos. Ya estamos. ¿Cómo lo ves? ¿Le tenés fea al Edonis? ¿Sabés lo que significa Edonismo? No. Es como algo así medio de la vida por el placer, ¿me entendés? Ah. Tipo la vida en base al placer sexual. ¿Qué opinás vos de eso? Son más tranquilos, ¿no? Mira que está interesante. Y depende, tengo mis días. Tengo mis días que estoy re loca. Y que soy tranquila, depende. Pero digo, las chicas que trabajan de esto, ¿viste? Como que son más tranquilas. ¿Vos sos de esas o son las que son pum para arriba? No, yo soy más tranquila. Tengo mis momentos fuertes, pero no es que estoy todo el día... Está lindo, ¿no? La verdad me encantó. Sí. O sea, yo le tenía menos fe. ¿Verdad afuera? Yo le tenía menos fe. Mirá, hasta tenemos la colchera privada. A ver si anda esto. A ver si anda. ¿No? No. Bueno. Pauli, Pauli y Belén, escuchame una cosa. O sea, ¿qué te parece? ¿Qué te parece este? Me encanta. Tiene ascensor. Es raro, ¿no? Es muy raro que haya un ascensor adentro de una habitación. Pero tiene tres pisos. Contame, ¿siempre fuiste a ir a Telos o no tanto? Viste, hay gente que no conoce. Sí, antes de ir sola y todo eso sí íbamos a Telos. Pero nunca estuve en uno que tenga así ascensor. Tiene esto también re grande. Yo no sé. No está. Tiene muchos baños, ¿viste? Llegó la comida acá. Es más rústico. Este golpean así. Son tres pisos. Tenemos la triplex. Tenemos... ¿Viste el control? El control es raro, ¿viste? Sí, tiene todos los botoncitos por todos lados. Bueno, las luces. Tiene un botón directamente para el porno, ¿viste? Sí, es muy loco. ¿Vos sos como Pablo Escobar o consumís contenido erótico? Viste que Pablo Escobar vendía cocaína pero no tomaba cocaína. No, sí, sí, miro que dedico. Ah, sí, no me mientas, ¿no? No, de verdad. Esto no es celo, dale. No, miro, miro, sí. O sea, pero... Mirá, la verdad que a veces empiezo en contexto a robar ideas y terminan algo que no... ¿Categoría favorita? No, me gustan las mujeres. Tipo lesbianismo. Ok. ¿Es más estético? ¿Te gusta lo estético? No, es mucho más lindo para mí el cuerpo de las mujeres. Perdón, chicos. Tenemos jacuzzi abajo. Sí. Me encanta lo que esté allá andando en ese cuerpo. Es bueno, ¿no? Sí. Me encanta. Y es medio a la antigua el hotel, ¿viste? Sí, es como que... Una casa antigua, esas vibras. Sí, te sentís como que es una casa grande. Metete ahí para que la gente tome dimensión de lo que es. No hay vibras de hotel, digamos. Parece más... Vamos con las escaleras y no los problemas de móvil. ¿Tenés una faja? Tengo una faja. ¿Se puede contar? Me operé las costillas. ¿Hiciste la de Thalía? Me hice la de Thalía antes de que tenía cintura y bueno. Te sacan... O sea, básicamente, ¿qué te hace la operación? Así gore, decímelo gore. Te meten una agujereadora por la espalda y te fracturan las costillas. Y después te las cierran. Y nada, te hacen un tipo un estudio para ver que ustedes se fracturadas y cerradas. Qué fuerte. Lo que uno hace para ser linda, ¿no? Lo que uno hace. Hacien sol, Pauly. Es como pedir al hospital esto. Ay, mucho. Mirá qué bueno esto. ¿Es necesario o es un gusto para... Para... Sí. No, es necesario. Yo estoy cansada de subir las caras de la vez. No, pero mirá que quedaste encima. Tipo de shopping el... No, me gusta, me gusta. Aparte es como que subí claro y vas apreciando todo el paisaje, ¿no? Muy bueno. Hay que implementar esto en casa. Sí, sí. Necesito. ¿Siempre tuviste ese color de pelo, Pauly? No, antes era rubia. Ahora es como que se me quemó un poco. Ves que lo uso así. Vos naturalmente, ¿qué color tenés? Este de acá, tipo castañito. Castañito, claro. Medio clarito, sí. Mate, vos te podés elegir lo que vos quieras, ¿o no? Papitas. Tiene un envoltorio raro, ¿viste? Sí, como para que no lo manches con nada raro, ¿viste? Con las dudas. Yo creo que vas por el polvo igual. Ah, bueno, puede ser. Las papitas. ¿Estas son tus favoritas? Las Nikitos, sí. Yo las comía de chiquita. No puedo creer que este lugar tenga esto. Es maravilloso. No se consiguen fácil estas, ¿no? No se consiguen. Hay todo el equipo, brudo. Venga, las Nikitos son los mejores. Estas me las voy a llevar. Y en la... Llevate. Y en la heladera, ¿qué tenés? Vos sos Chandon, sos Moé, sos Federico Aldear. Este podría elegir un Federico Aldear. ¿Vos entre todos los champanes elegís un Fede? Sí, de una, de una. No me mientas. No, no, echándome ese doler la cabeza el Fede me parece riquísimo. Encima ahora hicieron uno que es medio dulce, así que ese la rompe. Pero pone de varón B, ¿te gusta? No me acuerdo de haberlo tomado. O sea, yo tomo cualquier cosa. Si estoy de joda, agarro cualquier cosa, pero no gasto en alcohol caro. Por lo que veo sos bajón dulce. ¿Te gusta lo salado, perdón? ¿Lo dulce te gusta también? No, pero lo salado, yo como dulce y salado. ¿Te gusta las cosas? Oye, si como salado te gusta comiendo dulce también. Este es como medio de la antigua también, ¿viste? Vas a probar ahora. Bueno, me gusta, me gusta. ¿Te gusta ver películas? ¿Te gusta esa onda vos? Ah, no, bien, bien, bien. ¿Bien? ¿Cómo va? Pasó el examen, sí, sí, sí. ¿Es de agua? ¿Es duro? ¿Es blando? ¿Cómo es? ¿De agua? No, no cabe de agua. No, bien. Es semiduro, como acaba tiene que ser. Uh, la almohada está buena. Me gusta el tema de la cervical ahí recta, sí, sí. No, bien, eh. Uh, acá te dormí. ¿Tenés problema de cervical vos como yo? Sí, miro mucho para abajo. ¿Y te pasa que a veces te da el hígado, te pega el hígado, esas cosas? Uh, no sé, pero me debe haber un par de problemas, sí. Así que nada, ahora que estoy acá recta, es más cómodo. Parece que estás en el psicólogo ahí. Sí, mal. No, no, acá difícil, ¿eh? Porque es como que yo si me acuesto así, y no, me duermo, o quiero mirar la tele. Es como la comodidad doble filo acá, ¿viste? ¿Qué pediste para comer, Paoli? Yo te dije que elija lo que vos quieras. Es el mejor menú del mundo. A ver. No. No, el agua está perfecta. Mate, listo, con bizcochitos. No, 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 esto. La cita perfecta, ¿eh? No, 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 no. ¿Te gusta esto o te gusta más lo top? No. Entre ir a comer un choripán a un lugar o ir a Kansas, ¿qué preferís? Ni conozco Kansas. ¿Qué diferencia hay entre matecito, tecito y cafecito? Bueno, cafecito antes era para fotos nada más. Ahora sumaron videos. Pero la diferencia antes era que era solo para fotos y que ese estilo es más barato. Lo que only y todo eso. Después, tecito. La verdad que lo que me gusta de tecito es que te deja subir videos largos, completos. 15 minutos de video, pum, te deja subirlo. Cafecito no. Y matecito, la verdad que para mí, ahora está limitado porque también no te deja subir videos largos. ¿Es todo lo mismo dueño? No, son todos distintos. Ah, ¿sí? Sí. He hablado con cada dueño de la plataforma. ¿En serio conocés? ¿Son todos argentinos? Bueno, son todos argentinos, sí. Es que en realidad es obviamente para financiar personas que hagan cualquier tipo de contenido. Pero como siempre, las trolas arruinamos todo. Sí, está ocupado por eso. Está bueno, sí. Escuchá, y es como, a mí lo que me molesta a veces de las clavadas de contenido es que son malas con el usuario argentino. ¿Me entendés? Es como, ay, no, yo bloqueo a Argentina. Ah, no, no, yo, no te voy a mentir, en un principio bloqueé, pero pues me daba mucha vergüenza, ¿no? Por hacer una diferencia. Pero después cuando me di cuenta que era lo mismo porque podés poner una VPN y ver las cosas. Permiso, ¿eh? Podés poner una VPN y podés ver igual el contenido de las personas. Así que nada, yo la verdad que siempre le vendí a argentinos en realidad. ¿No renegás de tu país vos? No, no. ¿Vos de dónde sos? ¿Originaria de dónde? ¿De acá, boludo? No, no, pero ¿de qué parte? Vos sos de Buenos Aires, pero ¿de qué parte? Es muy importante porque hoy me enteré dónde sos. Ah, bueno, yo nací en Lomas de Zamora, pero viví toda la vida en Lanús. Y ahora estoy, sigo en Zona Sur, estoy en Canin. O sea, la gente que tengo acá, mucha gente es de Zona Sur y capaz que te... Le va a gustar que seas ahí, por eso te digo, es muy importante. Lo rompí. Desconfiada. No sé qué es. Anduviste por Hipólito Yrigoyen, por el velódromo de Lanús. Sí, por el velódromo de Lanús, mal. Me rateaba de la escuela y volvió el velódromo de Lanús. ¿Sos hinchada de taller y remedio escalada también? La verdad que yo no era de ir a la cancha, era como que no, no, pero sí, o sea, por el barrio sí. Pero la energía masculina que tenés, o sea, seguramente alguna vez acompañaste a un amigo ahí a ver un partido. Sí, hacía educación física ahí de la escuela, sí, sí, esas cosas sí. Qué fuerte porque Pau de Dulzura es de Lomas también, o sea, están conectadas ustedes dos. Es que sí, nos llevamos re bien, aparte me hace acordar mucho a yo en mi etapa bardo. ¿Eras así de brava como ella? Sí, era tremenda, o sea, me gustaba mucho la joda, ese era el problema, o sea, yo por ahí tenía días que yo laburaba en el, bueno, laburaba en el outlet de Turdera, mucha gente sabe porque me conoce ahí. Y yo estaba todo el día bailando en el local y llegaba la noche y yo quería salir, yo trabajaba de jueves a domingo, que era el horario así tipo del outlet, pero bueno, yo salía, yo salía de joda igual y no tenía mucho tiempo para dormir. Iba al local amanecida, iba arriba borracha, una vez me pasó de que estaba así, me quedé dormida y me pegué la cabeza con la vidriera y me desperté, o sea. ¿Y ahí donde vendías cosas para celulares y demás? Sí, ahí vendía accesorios para celular, sí. ¿Y cuando vos empezaste, vos seguías laburando en ese lugar? Sí, yo estuve trabajando un par de meses, sí, seguía en el local, como que quería ver qué iba a hacer realmente. ¿No se potenció cuando dijeron, no, esta es la chica que vende cosas en tal lado, vende contenido, ¿viste qué pasa en esas cosas? Sí. La vendedora de repuesto de celular. Sí, 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 sí. Sí, en mi laburo más que nada había mucho bullying igual, porque había muchos locales que me conocían desde siempre y por ahí, ahí empezaron a decir, ah, ¿sí que ahora vendés foto en bola? Pero después de que dejé de trabajar en el local, mucha gente le copaba, que era la chica de ahí de Turdera, que ahora tiene only, le gustaba eso, sí. Sí, como que cada uno le veía atractivo. Ah, se corría la bola rápido. Se corría la bola re rápido, sí. ¿Viste la rubia de... Así, así. Claro, sí, sí. Y bueno, al principio me jodía un toque más que nada por las personas que te saludaban, pero después te sacaban el cuero y yo decía, dale. ¿Cómo le dicen el YouTube amarillo? ¿Cómo es el vocabulario para que no se lo bajen? Para PH, decimos, bueno, PH, YouTube naranja, página azul. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Les detecta el vocabulario? Sí, Instagram tiene los bots que las palabras las detecta. Tipo, si es un sitio prohibido, fuiste. Así que lo tenés que poner en medio social. Entonces, página azul, OnlyFans. Sí. PH, YouTube violeta, ¿es ahí en amarillo? Naranja. Naranja, naranja. YouTube naranja. ¿Y el otro cuál es? ¿Xvideos cómo se dice? No, pasa que está más, en la movida está más por hub. ¿Xvideos? ¿Por qué les crimina en Xvideos a la gente? Es el pueblo. Yo siempre miré de Xvideos. ¿Y es el pueblo eso? No sé, yo la verdad que me parece fenomenal. Después, Pornhub, no sé, es argentino parecería, ¿no? En realidad no es mundial, pero es como que veo mucho amateur ahí, ¿no? ¿Puede ser? ¿Amateur? Sí. Yo veo en Pornhub mucho estadounidense, mucho. Ah, sí. Ahora creo. Muchas cuentas grandes. No, mi página siempre fue la misma. ¿Y cómo te llevas con los clientes? ¿Cómo en la vida real? ¿Tenés buen feeling? ¿Tenés buen...? Yo creo que es como en la vida real. Yo no suelo caretear. Si son personas que son re amables o como que se puede charlar, yo no tengo problema, me gusta. Si son buena onda, soy re buena onda. Ahora, siempre hay una persona que es mal hablada, tipo, te apura y esas cosas, no. Lo trataría igual que en la vida real, siempre digo. Sí. Pero hay gente que necesita como una especie de, no solamente lo sexual, sino charlar con vos. Ah, no, sí, la parte afectiva. Afectivo, eso. Total, sí. ¿Y te gusta eso a vos? La verdad es que muchas veces me encariño con la persona, sí, sí, sí. ¿En serio me decís? Tipo señores grandes, ponele. Sí, hay. Y por ejemplo, de repente terminás sabiendo la vida, todo. Es como que por ahí estás, no sé, te contó que, qué sé yo, que iba a hacer un viaje y bueno, le preguntás cómo te fue en el viaje. Sí, sí, es como que son amigos también, sí. Qué loco eso, esa relación. Y las mujeres de ellos saben que... Bueno, hay casos en los que saben y están de acuerdo y hay casos en los que no. Y bueno, también te lo dicen. Suele ser gente que te dice la verdad, no tienen por qué mentirte. Y lo bueno es que se sienten ellos. Por eso acceden también a una persona que se dedica a esto. Porque quizás se pueden como desenvolver mucho mejor que en muchos años de estar con alguien físicamente a diario, digamos. Esto es como muy virtual, pero encuentran, sí, una contención, un placer nuevo, una forma diferente de decirte... Capaz que te dicen secretos que a otros no le pueden decir. Es muy loco. Hablame de Elo Podcast. ¿Se puede hablar de Elo Podcast? Sí. ¿Por qué Elo Podcast? Es como el semillero de las chicas de OnlyFans. ¿Cómo creó eso? Bueno, yo creo que todo se dio a partir de que ayudó a muchas chicas. Es como que él te enseña un montón de cosas que están buenas porque, bueno, él es vegano, es abogado. ¿Él es vegano? Sí, hace ejercicio todos los días. Por ahí una chica que está recién empezando en el contenido, muchas veces pasa que no sabes cómo hacer, cómo crecer, de qué forma dirigirte hacia todo lo que estás haciendo. O por ahí esto de que no te cuidás. Listo, trabajaste, hiciste, no sé, un par de dólares en OnlyFans, listo, ya vivo de arriba. Y no es así. O sea, Elo lo que hace mucho es hablarte. Te da una educación financiera. Te da una educación total. Aparte también te dice, mirá, está bien que hoy te fue bien, mañana también te puede ir bien o no. Entonces, tipo, bueno, tratá de estructurar mejor tu negocio, tu marca. Te habla así como enseñándote. Y eso está bueno, sí. A muchas chicas la sacó adelante y eso está bien. Ese banner de Elo Picante, Elo Podcast, eso es lo que más te recuerda a vos. Es un contenido que crean para él. Ese banner tiene más historia que no sé. No sabes cuál te hablo, ¿no? Sí, 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 el de la pared del fondo. ¿Por qué usan ese banner para todo? Porque en lugar de poner una marca de agua, ya directamente está todo en el fondo. Y aparte, si vos querés ver algo más, tenés que poner en internet lo que está en el fondo y listo, te aparece la otra página. Hay que tenerle presta atención. Alta técnica. Muy buena técnica. Y bueno, muchas chicas que se hicieron muy conocidas salieron de lo de Elo. Pero él es un personaje, ¿no? O sea, es el de... Eso es... O él es así. O sea, una parte de su personalidad sí es así, ¿no? Pero obviamente que estás haciendo una... No sé cómo decirlo, como una exageración un poco para... Decime cuál es tu. Vos debes tener tu favorita, que te da mucha gracia. No sé cómo hacés, pero no morirte la risa. Mirá que pícaro. Ese está muy... Te la tiraba ese, ¿no? Sí, ese se me pegó un tiempo largo, sí. Algo que vi cuando... Cuando empecé a ver tus videos y demás, es que fuiste amiga del Nova. O sea, yo no sabía si había sido su exnovia, su amiga. Todos piensan que fuimos... Es que era bravo el Nova, pero... Sí, era tremendo. Pero... ¿Cómo fue esa amistad? Bueno, la verdad que todo empezó porque... El Nova seguía una cuenta falsa mía en Instagram y de repente yo una vez estaba en el laburo y empiezo a ver que todos me etiquetaban, todos me etiquetaban en algo. Y yo decía, ¿qué pasó? Y todos me ponían el Nova, hablaba al Nova, al Nova, al Nova. Yo decía, ¿qué? Bueno, cuestión, empecé a ver los mensajes, porque yo repajera nunca revisaba. No trabajaba todavía con las redes ni nada. Y, bueno, veo que el Nova estaba buscando mi cuenta verdadera y no la encontraba, porque se dio cuenta que era una cuenta falsa, la otra. Y, nada, fue re loco, porque ahí le dije, ¡eh, qué onda! La verdad me pareció recopado solo con las historias que vi. También ya me había etiquetado de él. Y ahí empezamos a hablar. Me comentó que iba a sacar un tema que se llamaba Estamos Chelo. Sí, todavía... Su primera canción. Su primera canción. Y yo le dije, no, bien ahí, qué bien. Me dijo, bueno, escuchá, me voy a hacer un video, te quiero invitar, dale, de una. Le digo, igual, mirá, yo laburo. Puede ser un día que no labure, dale, sí. Cuestión, cuando sale el tema, me dice, pide que lo compartan, yo lo comparto. Y, bueno, todo empezó así, una boludez. Yo, la verdad, que soy una persona igual que soy reconfianzuda. Te darás cuenta cuando hablo que es como que, no sé, como que... Me doy rápido. Eso estás rápido. Sí. Y por ahí él me contaba algunas cosas así. Yo le decía, no, qué bien. Después, de repente, pasó el tiempo. Yo estaba en una plaza y escuchaba el tema del Nova. Yo decía, no, ese es mi amigo. Claro. Yo decía, no, qué loco. Hablamos hace nada del tema. Y, bueno, nada. Después, cuestión que un día iba a hacer un videoclip. Me había invitado él. Le dije que no podía ir. Laburaba. Y después, se corrió la fecha y lo avisaron. Yo seguí a una persona que avisó y dije, le voy a caer de sorpresa. Porque siempre hablábamos re bien. ¿Viste cuando hablás re bien con alguien? Bueno, voy al videoclip y, nada, ni bien lo veo. La verdad que sentí algo re especial. Hay muy poca gente con la que por ahí se siente eso. ¿Qué sentiste? ¿El carisma? Sentí como que era una persona muy luminosa. ¿Viste cuando ves a alguien y te parece enseguida especial? Él estaba entrando así una cuatri que iba a usar en el video. Y cuando nos vemos, me dice, no, ¿qué haces acá? Y me abraza. Y me dice, ¿cómo no me vas a decir que venís vos? Me dijo, no, me pareció muy... Y si se hicieron re amigos. Mal. Sí, después es como que yo le pregunto un montón de cosas de su vida. Esto es tremendo. Pero lo he acompañado a lugares en secreto porque él, cuando ha tenido parejas, era como que yo parecía una pareja más. Y por ahí yo no era una pareja más, pero por ahí para evitar celos o esas cosas, no sé, por ejemplo, lo he acompañado a buscar sus discos de oro. Una vez ganó unos discos que fue a un estudio, creo que es el de Perro Primo. Y me dijo, acompáñame, no sé qué, te pasamos a buscar. Bueno, y yo fui. Pero habían cosas que no las subíamos y sin embargo yo estaba ahí, ¿viste? Lo que vamos a hacer ahora es que lo hice con artistas a esto, musicales, nunca lo hice con... Veamos a analizar tu perfil de PH de YouTube. De YouTube naranja. Naranja. El más visto dice, me gusta hablar sucio mientras la paso bien y quedo en una situación... ¿De qué se trata ese video para la gente? Bueno, a mí lo que me gusta hacer es como mucha situación tipo fantasiosa, tipo, estoy llegando de la escuela y tal cosa, así que como que tengo videos que son muy hablados, como que te relato cuando llego y qué voy teniendo ganas de hacer, así que tengo mucha historia de eso, que me lo piden, les gusta, a mí me gusta también, así que se trata de eso. Este tiene 153 mil. Ah, bueno, bien. El segundo, probándome lencería hasta quedar naked, o sea, ¿de qué trata ese video? Para quedar en traje de cumpleaños. Pero es una respuesta falsa, si querés, ¿de qué trata ese video? No, me probo lencería, no sé, a mucha gente le gusta verme cambiándome y dije, bueno, voy a ser uno cambiándome, o sea, cambiándome con todo lo que implica, sacarse todo y ponerse y nada, y ver cómo me queda, como si estuviera sola en mi habitación, probándome lencería, bueno, sí, para mí soy muy mala poniendo títulos. ¿Vos cómo lo ves como pide? Es como tiene... Podría mejorar. O sea, lo que hacés vos es que no quede ninguna sutileza, como que se entiende lo que va a tratar el video. Ah, bueno. ¿No? Sí, ¿podría ser más sutil o...? No, podés hacer una ficción, si querés. Dice, pechugona con trenzas encuentra lindo de su hermana ordenando. ¿Qué? ¿Qué? Qué bizarro. Y no puede evitar usarlo. Qué loco que era. Mágico era. Tengo que hacerlo. Era un imán, un imán del placer. Claro. ¿Cuál es tu favorito para vos? Para mí, yo veo como que con el tiempo siento que mejoro. Entonces, el mejor para mí es el último. En el último me la jugué y ya puse otro título. Para mí, traté de que sea un poco más polémico, pero no sé si eso fue más acertado. No, ¿vos cómo lo ves como persona creadora? No, no. De artes visuales. Mirá, este me parece interesante porque puedo hablar de un tema interesante. Ok, a ver. Me caliento mirándome al espejo y hago cosas, no importa. ¿Te pasa que te calentás con vos misma? ¿Sabés que sin querer me ha pasado? Pero eso es espectacular. Como que descubrí algo. Sí, sí, como que hay veces que me desconozco conmigo misma, sí. Yo lo escuché con otras chicas. Qué lujo. Te mirás al espejo y te calentás, listo. ¿Sabés que es algo muy loco? O sea, vos imaginate despertarte ya de por sí. Tenés dos cosas que te cuelgan acá, ¿no? Es muy loco. Y después tipo, no sé, el cuerpo de la mujer es divino. O sea, el del hombre también, pero el de la mujer es como, no sé, como que tienen por todos lados, ¿no? Es como que, ¿no? Es loco. Qué lujo. Imagínense ustedes, se ven al espejo y están gustando a ustedes, listo, ya está, no laburan más. ¿Temas filtrados? ¿Temas de cosas filtradas te molestan? Bueno, he siempre denunciado a personas que sí me molestaban, tipo en redes sociales, casé a una persona en redes sociales, tuvo que hacer tareas comunitarias. Me dio la cuenta, sí, muy, muy, sí, es que existe una página que se llama Fiscalía de Delitos Informáticos, vos podés hacer la denuncia, es completamente online, y yo agarré un chico de 18 años que me robaba, me robaba la imagen, tipo en Instagram. ¿Sacaba plata de eso? Sacaba plata de eso, y es muy grave el delito, yo no sabía que era tan grave, yo la verdad que dije, bueno, no me van a dar bola, igual estuve, tipo, uno, dos, tres meses recolectando pruebas, te llaman, pero nada. O sea, hay como una comisaría virtual. Hay protección, sí, hay protección. Vos le decís, mirá, me pasa esto, ¿cómo se llama? Fiscalía de Delitos Informáticos, ¿dónde la buscás? En Google. Y vos ponés ahí, después le mandás todo lo que está pasando, y un pibe que hacía plata con tu imagen, le encontraron el IP. Es muy fácil encontrar el IP porque vos tenés, bueno, cuando aceptás términos y condiciones de una aplicación que todas te piden, ahí vos mismo das tu ubicación, ¿saben? O sea, yo primero me enteré de este pibe del grupo familiar, tipo, ¿dónde vivía la casa, y de ahí tipo, ¿de dónde era? De, ay, San Fernando. Zona Norte, bien. Bueno, y el tema es que, por ejemplo, nos dimos cuenta que qué integrante de esa casa era porque el mail de la cuenta falsa empezaba con las iniciales de uno de los integrantes. No, cayó. Cayó, igual no hay forma de no caer porque aparte vos cuando haces verificación en dos pasos te pide un número de celular, pueden ver ahí a nombre de quién está. Qué fuerte. Y para, ¿qué terminó haciendo el huachín? Rogando, por favor, que le retire los carros. Pero para, ¿qué edad tenía? 18. Ah, sí, ya era legal. ¿Y qué tuvo que hacer para sacirse? Yo le saqué un par de cargos pero ya no se puede volver atrás una denuncia y tuvo que hacer. Ahora está haciendo tareas comunitarias todavía. ¿Qué es hacer tareas comunitarias? Nada, tenés que salir y irte tres horas por día a una iglesia o tenés que ir a un hospital por ahí a limpiar. No, la que le hiciste espectacular. Tenés que contar esa, ¿la contaste? La conté un par de veces, sí, igual con el pibe como que todo bien porque yo soy más boluda, más pacífica. Me dio lástima, le dio mucha ansiedad a que esto que lo otro, pero bueno, yo me hice mucha mala sangre también. Pero también me pasó de denunciar a una persona que ya estaba presa, por ejemplo, y ahí que le voy a cerrar. Está, ¿y desde la cárcel vendía tu contenido? Sí, igual le cerraron tipo el acceso, pero es algo que hay que luchar a diario. Yo porque no tengo tanta, hay mucha gente, claro, hay mucha gente que se pone tipo a alguien que le haga la ciberprotección, pero bueno, qué sé yo, yo ya, si se filtra. Soltás un poco. Lo filtro yo misma, o sea, subo cosas abiertas. Porque a veces te sirve, ¿no? Que se filtre. Claro, yo también hago regalos, por así decirlo, tipo que alguien me pueda ver sin pagar una partecita, obvio, hasta altura, sí, está todo bien. Bueno, Pauli, ¿dónde tenía que seguir la gente acá, antes de meternos a la peleta, sí, ya? Bueno, si son chicos, tengo mi Instagram que es arroba paulibelenoff y si son chicas o quieren ver contenido más random, más normal, de mi vida, de mi día a día, tengo mi cuenta de Instagram que es arroba paulibelen1. Para cerrar, esto es lo que, la gran diferencia de este hotel, es esto, ¿lo viste en algún lado vos? tremendo, infiliencia privada. Una peleta santuario, ¿lo ves? Ponés una virgencita ahí y somos nosotros, ¿no? No, pero mirá, Pauli, todo lo que es, yo voy a ir a este, no, tremendo. Agua fría, agua caliente, ¿qué querés? Yo que sé. Bueno, Pau, se llenó un poquito, ¿no? Sí. Parece algo medio romano esto, ¿no? La verdad. Parece que eso es una, 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 emperatriz del imperio romano, estás de blanco, mirá que bien. No, no, ¿tenés calor? ¿Recomendás a la gente que venga al Edonis? Un lujo Buen precio encima Escuchame, querés cerrar Zambulléndote En las cálidas aguas De la pileta ¿Está bien? Sí Muy bueno, muy bien Bien, bien